Hola, sean bienvenidos hoy a este nuevo tutorial donde les voy a enseñar cómo descargar y utilizar un programa que le va a facilitar mucho la vida a los que les gusta descargar contenido de Mega. En Bandai.com ya existe una versión de esto, de hecho es el Mega Downloader, el programa que se utiliza para descargar el contenido de manera ilimitada desde Mega, pero para Mac no hay una nota subida, así que dije por qué no intentamos con esto y no vamos a tener ningún problema, ya que podemos utilizar la versión para Windows que lamentablemente solamente está para Windows en Mac, eso está emulado mediante Wine así que puede que el funcionamiento no sea mejor, eso ya se avisa, esto está corriendo suponiendo que está corriendo en Windows y en realidad tenemos Mac, pero es una excelente opción para los usuarios de Mac que justamente quieren utilizar esta herramienta y no lo pueden porque la plataforma no se los permite, no vamos a instalar Wine ni hacer ninguna instalación extraña de eso, simplemente vamos a descargar un archivo que voy a dejar en la descripción del vídeo y que también va a estar en la nota de Bandai.com referente a esto, en este caso lo tengo en la carpeta de descargas, lo traigo al escritorio y este es el archivo que se va a crear que es megadownloader.c, le hacemos doble clic para descomprimirlo, perfecto, acá se generó el archivo y acá nos aparece el megadownloader.pkg, este es el instalador, podemos borrar el archivo original, ya no nos sirve más y vamos a hacerle doble clic al instalador, teniendo esta ventana nos va a preguntar si queremos continuar, nosotros como queremos el programa claramente vamos a darle a continuar, le vamos a dar a instalar, ponemos la contraseña de superusuario y esperamos a que se instale, esto no debería demorar mucho, de hecho estamos viendo que va bastante rápido y ya casi está, perfecto, ahí quedó, le damos a cerrar o close, ya el instalador tampoco lo vamos a necesitar y si vamos a las aplicaciones vamos a ver que tenemos megadownloader.app, le damos clic para abrirlo y esperamos a que cargue un poco, la primera vez puede que demore, ya le digo, este está corriendo en modo compatibilidad, en realidad este es el programa para windows que lo estamos corriendo en mac, por eso se le avisa que puede haber una pequeña inestabilidad, ahora bien para descargar vamos a darle al botoncito de más, acá va a haber que pegar los enlaces, yo tengo uno en el portapapeles, hacemos control-v, no command-v, eso es a tener en cuenta, control funciona en mac, en este caso estamos corriendo en windows, entonces es control-v, eso ya se avisa y le vamos a dar una ubicación que en este caso tenemos esta por defecto, le damos a examinar, queremos que lo guarde por defecto en escritorio, le damos a ok y le vamos a dar el nombre, en este caso vamos a ponerle manual, que es el nombre que le quiero dar a la carpeta donde va a guardarse esto, nosotros vamos a pasar una dirección, pero después lo que vamos a hacer es darle un nombre a una carpeta donde todo el contenido de lo que agreguemos en esta lista acá se va a descargar, en este caso se va a descargar un solo ítem, suponiendo que tengamos 20 partes o un montón de elementos de una serie, episodio, lo cual no quiera, nos vendría bien tenerlo todo en una carpeta y no todos distribuidos que se mezclen, entonces lo ponemos en la carpeta, se va a llamar ahora manual, le ponen un nombre que ustedes quieran y le damos a agregar enlaces, acá desplegamos esto para ver que está verificando los enlaces y comenzó la descargamos a expandir un poco esto, ahí, ven que cuando expandimos la ventana no se expande inmediatamente sino que tiene una pequeña demora justamente en modo de compatibilidad, esperamos a que se termine de descargar, es bastante ligero, y la descarga va a estar completa, vemos que acá se generó la carpeta que dijimos, hacemos doble clic y está el archivo que acabamos de descargar, no lo voy a descomprimir aunque el archivo ya está descargado pese a los 8 MB que decía, cerramos esto, lo necesitamos, pero la idea es que podemos descargar con esto todo lo que queramos sin tener miedo a la limitación que nos pone MEGA, recordemos que MEGA está siendo cada vez más exigente y está una excelente forma de descargar desde MAC, el tutorial es bastante cortito, bastante simple, una nota está subida en Bandai haciendo referencia exactamente lo mismo, pásense por Bandai.com y bueno espero que hayan disfrutado el vídeo, no se olviden de comentar, suscribirse, compartir, decir si les gustó, si no les gustó, digan el por qué les gustó o por qué no les gustó, así que con esto me despido y será hasta la próxima. Chau! 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 Chau!